Música Buenos días y bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela Espacio Pedagógico, dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes Claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo y aquí me encuentro con mi queridísima amiga, William Hola Guillermo, un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es Viernes de Cultura y Recreación Para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria Pero hay mucho más Guillermo Pues claro que sí William Hoy estarán presentes los docentes de la modalidad con necesidad educativa especial Y los profesores de nuestro segmento de recursos para el aprendizaje Pero que más tenemos William Bueno Guillermo, lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos puedes conseguir como Cada Familia, una escuela Y en nuestra página de Youtube como Cada Familia, una escuela oficial Ahí pueden encontrar todos nuestros programas Ya que tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa el día de hoy Les dejamos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día como hoy! Primero de julio inicia plan extraordinario de alfabetización Misión Robinson El primero de julio del año 2003, la revolución bolivariana crea la Misión Robinson Para erradicar el analfabetismo en el país El cual fue declarado territorio libre de analfabetismo Por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO La Misión Robinson es la primera misión social creada por el gobierno venezolano con el apoyo de Cuba Y con la cual la nación alcanzó uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas ONU en materia educativa Este programa de alfabetización está dirigido a la población históricamente excluida Pobres, indígenas, privados de libertad, adultos mayores y personas con discapacidad ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno Julián, llega el momento de darles la bienvenida a la profesora de Educación Inicial Que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! 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 Y bueno, hoy viernes de Cultura y Recreación ¿Bienvenida! ¿Bienvenida? Tenemos un tema que no puede pasar por alto Aunque estemos terminando nuestro hermoso año escolar Que son canciones y juegos infantiles Las canciones es una forma amena para que nuestras niñas y niños aprendan vocabulario Aprendan cómo esos son de los gestos además que puedan modelar las conductas de los adultos significativos Bueno, pero vamos a comenzar en la etapa maternal Vean este bebé tan hermoso con una lectura amena ¿Sabías que tú le puedes leer a la niña o el niño desde que está en el útero, en el vientre de mamá? Esos cuentos, esas narraciones, pero también le puedes cantar Puedes acurrucar al bebé dentro del útero Porque va a ir reconociendo el sonido amable, el sonido tierno de tu voz Pero también invita a papá, invita a los adultos significativos, a los hermanitos, a las hermanitas A esa familia que está ansiosa de esa niña o de ese niño que está por llegar Y bueno, en esta lectura amena, una vez que ya nació la niña o el niño Te invitamos a que utilices imágenes fáciles que respondan a eso que le llama la atención a la niña o el niño Animales, ¿sí? A todos los niños a la niña le gustan los animales, le gustan los juguetes Pero también le gustan los cuentos En este caso, este cuento tiene una imagen grande Que sencillamente le puedes mostrar allí que hay una familia Y aquí dice, mi familia en un dibujo El ratoncito está feliz porque dibujó a su familia Y le puedes ir mostrando Es importante que, aunque estén pequeños en la etapa maternal Vayas modelando el cuidado amoroso a los libros, a los cuentos, a todos los textos Vean qué hermoso Y de manera que sigas, seas un buen ejemplo La lectura precisamente nace en la familia Y se sigue cultivando con las maestras y maestros de educación inicial Pero hablando de lectura Les tengo una lectura Una lectura propicia para la etapa maternal Pero también para la etapa preescolar Para la etapa preescolar vamos a leerlo completo Pero para la etapa maternal solamente vamos a decir una parte de la poesía Adivinen de quién es esta poesía Precisamente viene de nuestro estado, de la ciudad de Barquisimeto De nuestro estado, Lara Y es una maestra, así como nosotras Así como ustedes las maestras que están allá en todo nuestro país Hace poemas, canta Precisamente para nuestras niñas y niños Para nuestra edad infantil Y Rosario Anzola hizo una poesía que se llama La vaca flor Y comienza así Érase una vez una vaca de corral Un tanto coqueta y muy poco formal Era pues el colmo de la distracción Porque se creía la vaca flor Una mañanita se vistió de raso Y en cada pezuña se colocó un lazo Pintó su bocaza con lápiz carbón Pero se olvidó de su ropa interior Con pasta de diente se lavó la cara Se pulió las muelas con agua y jabón Se echó perfume de salsa de tomate Y usó como espejo el televisor Salió de paseo con una gran prisa Y dejó los lentes sobre una repisa En vez de cartera seguindo un reloj Y del becerrito también se olvidó Hola señor sapo Le dijo el garzón Adiós señor gato Le gritó el ratón ¿Qué hubo doña pata? Le mugió a la ardilla Mientras se peinaba con una sombrilla Se fue de mercado a comprar mal ojo Pero se compró un sombrero de color rojo De vuelta a la casa vino a recordar Que dejó sus cachos en un ventanal Hoy al mediodía fue a buscar la luna Y de puntillas salió a la laguna Al llegar a la noche fue a pedirle al sol Un remedio bueno y que para la distracción Vean como nuestra maestra Rosario Anzola Del estado Lara, de esa ciudad tan hermosa Barquisimeto Escribe pero también le canta Precisamente a esas edades tempranas Que necesita que nuestras niñas y niñas Aprendan de la poesía Luz Beltrán Prieto Figueroa Decía que la poesía se parecen a los niños Y a las niñas Porque son espontáneos Son amenos Son así como ese susurro del corazón Y bueno es importante que nosotros propiciemos El habla materna Y que mejor manera de hacer De propiciar esa habla Que precisamente se da donde en la familia Hablando, hablando apropiadamente Precisamente respetando ese turno Para escuchar al otro Pero también para que nuestras niñas y niñas Puedan hablar Escuchando activamente Muchas veces decimos que escuchamos A las niñas y a los niños Pero no le prestamos atención Dedica el tiempo No solamente para las lecturas de cuentos Sino para escuchar Qué quiere Qué le gusta Qué necesita Pero también Qué le preocupa Qué miedos Qué temores tiene Todo eso está En ese mundo interior De la niña y del niño Y bueno como nosotros hablamos De leer y escribir Te invitamos Para ver Qué familia hace poesías Qué familia hace cuentos Como este Que está aquí Chocolate Precisamente Es venezolano Es importante Promover Nuestros cuentos Hechos por Hombres y mujeres Venezolanos En este caso Chocolate ¿Quién será Chocolate? Y vean que la imagen Es grande Es amena Para que nuestras niñas y niñas Lo visualicen Se enamoren De la lectura Y bueno no quería pasar por alto Este que para mí es uno de mis favoritos Píntame angelitos negros Para que nuestras niñas y niños Vean este poema De nuestro poeta Andrés Eloy Blanco Una figura tan importante En la literatura venezolana Nuestros niños y niñas Desde la etapa maternal y preescolar Pueden disfrutar De estas valiosas joyas Escritos por personas Que ya no están acá Pero también De maestras y de maestros Que continuamente escriben Realizan poemas Dramatizaciones Pero bueno Vamos a continuar Con eso de los juegos Es importante Que nosotros desarrollemos Juegos apropiados Para la edad De la niña y el niño Recordando Que estas actividades Deben fortalecer Lo que son Las nociones básicas Arriba, abajo, adelante Atrás Pero también Ese proceso Que él está descubriendo En sí misma Y en sí mismo Para usar Su mano derecha Su mano izquierda Lanzando Pateando la pelota Y bueno Como nosotros estamos hablando De eso De hacer cosas ¿Qué creen ustedes Que es esto? Si un recipiente La mitad De una botella De agua reciclada ¿Y esto qué será? Una media Completica Esta media Precisamente Le sirve de gorro Imagínate Que le vas a invitar A la niña y el niño A crear su historia A partir De este Este objeto Que se convirtió ¿En qué? En un títere Facilito de hacer Distinto Pero les tengo Vean esa fotografía En que se convierte En un juego Ustedes agarran Como está allí En la fotografía Agua jabonosa Y precisamente Lo coloca aquí Sopla Así como lo vemos allí Facilito de hacer Tiene doble uso Para una amena historia Pero también Para jugar y divertirse En el espacio exterior Importante Las actividades físicas Deben ser Como lo dijimos Apropiadas Pero también Hay unas actividades Que son Predeportivas Que va a permitir A la niña Y al niño Iniciarse En eso De conocer Cómo es el fútbol Cómo es el béisbol Cómo es el baloncesto Pero algo importante Debemos evitar Forzar al niño Del niño A hacer Muchas actividades A la vez No Dejemos que exploren Que vayan viendo Cómo es su cuerpo Qué es capaz de hacer Y cómo ir desarrollando Lo hemos visto En programas anteriores La constancia La disciplina La ternura Y la paciencia Para que nuestras niñas Y niñas Sigan aprendiendo En un ambiente Ameno Tierno Y con esa pedagogía Del amor Que se parece a nosotros Los venezolanos Y las venezolanas Que lo hacemos Con entrega Con pasión Así como nosotros Acá en Vive TV Que preparamos A lo largo de todo Año escolar Unos programas De calidad Con personas Que están detrás De la cámara Pero también Maestros y maestras La familia La comunidad Que le garantizamos El derecho A una educación Digna De calidad Afectiva Y bueno Sigamos con la persecución De los estudios De nuestras niñas Y niñas A sus grupos En su etapa maternal En su etapa preescolar Y bueno Y a esas niñas Y niñas Que van para el primer grado Muchos aplausos Felicitaciones Ya están listos Y listas Para iniciar Un nuevo recorrido Con otras actividades Otra maestra Pero de la única manera Que lo sabemos hacer Los maestros Y las maestras Venezolanas Con vocación Con respeto Y con amor Bueno me despido De ustedes Su maestra De educación inicial Se les respeta Se les ama Y pidiendo bendiciones Para todo Nuestro hermoso país Tierra de gente buena Tierra de gente bonita Chao Chao Muchas gracias Por esos recursos Tan importantes Para los más pequeñitos De la casa Pero debemos continuar Con nuestro programa Y ahora es el turno De las orientaciones Y adaptaciones curriculares De la etapa primaria Sean bienvenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya a ser ratón! ¡Guau! ¡Leer! ¡Es descubrir! ¡Y también se han dedicado a todos aquellos niños, niñas y también a nuestros representantes y adultos significativos allá en casa para que puedan apoyarlos en sus actividades pedagógicas y por supuesto en su proceso de aprendizaje. El día de hoy viernes ya culminando esta semana de orientaciones me acompaña nuevamente Heiler. ¿Cómo estás el día de hoy? Buen día Edison y un saludo a todos nuestros televidentes Hoy es viernes, como lo acabas de decir, finalizando la semana Un placer haber compartido espacio con tu persona Hoy vamos a un poco a reforzar o afianzar el tema sobre qué es la oración Y la estructura de la oración Recordando que los viernes son de lenguaje y comunicación Muy bien, entonces podemos decir Heiler que la oración es un conjunto de palabras ordenadas De manera en que tenga un sentido completo Por ejemplo, nosotros podemos decir aquí construir una oración rapidito Podemos decir Daniela hizo la tarea con ayuda de su papá Esa es una oración Esa es una oración que tiene sentido completo Pero en la oración podemos identificar, en una oración estructurada podemos identificar el sujeto y el predicado Pero para identificar el sujeto debemos hacer una pregunta referente a la oración ¿Vuelvemos a repetir la oración? Te repito la oración Daniela hizo la tarea con ayuda de su papá ¿Quién hizo la tarea con ayuda de su papá? Daniela Daniela es el sujeto de la oración ¿Y quién es el sujeto? De quien se habla en la oración El sujeto es de quien hablamos en la oración ¿Qué hizo Daniela? Hizo la tarea con ayuda de su papá Ese es el predicado, que es el predicado lo que hablamos o lo que se dice de ese sujeto O sea, es la, como decir, la acción que cumple el sujeto, algo así podríamos decir La acción y todo lo que complementa Recordando que la acción del sujeto es el verbo Pero hoy vamos a estructurarnos o vamos a enfocarnos entre el sujeto y el predicado Porque la oración tiene una estructura, tiene mucha, en una oración podemos extraer muchos pronombres Sustantivos, sujetos, predicados, pero hoy vamos a estructurarnos Nada más vamos a enfocarnos en el sujeto y en el predicado Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo Quiero que me leas la primera oración, Edinson, por favor Vamos a leer la primera oración Dice así El árbol está grande y verde El árbol está grande y verde ¿Quién está grande y verde? El árbol Entonces el árbol es El sujeto Por supuesto que sí ¿Qué tiene el árbol? El árbol está grande y verde Ese sería el Predicado Predicado Porque el predicado, recordando que es lo que se dice Del sujeto En la siguiente oración La siguiente oración dice El gato juega con la pelota ¿Quién juega con la pelota? El gato Es decir que el gato es el Sujeto Sujeto ¿Qué hace el gato? Juega con la pelota Juega con la pelota Entonces decimos que ese es el Predicado Y de esta manera podemos afianzar con nuestras niñas y con nuestros niños Para estructurar las oraciones e identificar el sujeto El predicado Con las preguntas ¿Quién hace? ¿Qué hace? El sujeto es de quien hablamos en la oración Y el predicado es lo que se dice de ese sujeto Y bien interesante ese instrumento con los papelitos ¿verdad? Para que sea de una manera divertida que nuestros niños y niñas puedan ir practicando lo que es la estructura de la oración Incluso también lo pueden subrayar con diferentes colores Entonces ahí trabajamos, como estamos trabajando con niños de primero, segundo y tercer grado Ahí también trabajamos los colores, identificación Y así una infinidad de actividades podemos realizar con ese tema Correcto, entonces ahora vamos con nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto Que también tenemos un tema sumamente importante Y este tema tiene que ver con lo que son los pronombres personales Los pronombres personales, como ya lo dijimos Son palabras que reemplazan ¿verdad? Al sujeto o al sustantivo o un nombre ¿verdad? Se reemplaza por otra palabra Tenemos tres tipos de pronombres personales ¿verdad? Pronombres personales que están en primera persona, en segunda persona y en tercera persona Por supuesto, aquí trajimos un ejemplo muy sencillo que es un cuadro para hacer la comparación Tenemos que los pronombres personales se clasifican en primera, segunda y tercera persona También están en singular y plural Cuando hablamos de singular, primera persona, tenemos el yo Ejemplo, yo estoy en el programa con Edison Vázquez Es un ejemplo Y cuando hablamos de plural, hablamos de nosotros Nosotros estamos en el programa, cada familia, una escuela Ok, aquí continuamos en segunda persona Que en la parte singular tenemos tú, usted Tú estás jugando, usted está jugando Y cuando hablamos con plural, ustedes Es decir, varias personas, ustedes están jugando Y tenemos finalmente para la tercera persona Se refiere en singular a él Es decir, una persona Él está de viaje, él está jugando, él está comiendo Y ella cuando hablamos de una mujer Ella está bailando, ella está cantando, ella está molestando Y cuando hablamos de plural, ellos y ellas Es decir, ellos son varios, varios muchachos Ellos están jugando fútbol Y ellas están participando en un concurso Ok, acá tenemos nosotros una herramienta muy parecida a la anterior Donde podemos hacer esa sustitución Nosotros acá tenemos nuestra primera oración ¿Cómo dice la oración, Heiler? Bolívar está viajando Recordando que los pronombres personales los utilizamos para sustituir Entonces, Bolívar está viajando Entonces, ese nombre Bolívar Nosotros podemos sustituirlo por el pronombre él Porque nada más la sustitución es en el sujeto Sujeto Entonces, decimos, él está viajando Ok, entonces ahí sustituimos el sujeto por un pronombre personal También tenemos acá otra oración Ana y Luisa duermen Ok, ese Ana y Luisa se refiere a una persona o a varias personas A dos personas Dos personas que ya es plural Entonces, como son femeninos Nosotros vamos a poner el pronombre ellas Ellas duermen Pueden observar que nada más la sustitución se hizo fue en el sujeto Él y en ellas Lo demás, el resto de la oración queda igual Muy bien, de esta manera entonces nosotros podemos practicar con nuestros niños y niñas Allá en casa Correspondiendo a lo que es este tema súper importante Que son los pronombres personales También los pronombres personales nosotros los podemos clasificar en lo que son los pronombres posesivos Que en los pronombres posesivos es cuando hablamos de Mi, tú, su, mío, tuyo, tuya, nuestro, nuestra, suyo o suya Exacto Ok, es cuando queremos tener posesión de algo Cuando sentimos que algo es netamente de nosotros Por ejemplo, la casa es suya Nuestro amor a la familia es único Es cuando hablamos de posesión Como lo acabas de decir Con ese sentido de pertenencia Y una oración para el mayor sentido de pertenencia Nuestra patria se llama Venezuela Ok, entonces los niños y niñas en casa A practicar estos pronombres personales En todas las fases que mostramos acá Que es en primera persona, segunda persona y tercera persona Mamá, papá, adulto significativo Allá en casa Estos fueron algunos ejemplos para que ustedes elaboren Algún material con que puedan ejercitar este aprendizaje con nuestros niños y niñas Ok, vamos ahora entonces con las actividades Heiler ¿Qué te parece? De primero, segundo y tercer grado Identifica el sujeto con color azul Y el predicado con el color de tu preferencia En las siguientes oraciones Los estudiantes plantan árboles La familia recicla los materiales Los niños y niñas cuidan el ambiente Y para nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado Tenemos Sustituye con pronombres personales en las siguientes oraciones Ángel, Luis y Franco cuidan las playas Manuela está elaborando pancartas del ambiente Y Jenny, Xiomara y yo estamos organizando una reunión Excelentes actividades Esperemos que con toda la disposición y con las orientaciones que desde aquí les proporcionamos Les sirvan de mucha ayuda Les deseamos un excelente fin de semana En familia vamos a entrar en contacto con la naturaleza que le hemos venido nombrando tanto Vamos un rato al parque a disfrutar con amor, con alegría y por supuesto a prepararnos para la próxima semana para este su programa Nuestro programa Cada Familia Una Escuela Chao Muchas gracias profesores por acompañarnos el día de hoy Recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ven aquí en pantalla Y accederán en la CK Familia Una Escuela Pero Guillermo debemos continuar Ya es el turno de las docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños, niñas y adolescentes Sean bienvenidos Feliz día para todos los que nos sintonizan Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia Una Escuela Soy la profesora Evening Álvarez y hoy tengo el placer de estar nuevamente acompañada por la profesora Elisetti de Gobella Sean bienvenida una vez más profe Gracias profe Evening, un placer acompañarlos el día de hoy Y poder llevar hasta sus hogares, orientaciones y adaptaciones curriculares para la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad Pero antes de todo esto mi profe es importante resaltar que estamos casi cerrando el año escolar Para ello vamos a dar algunas recomendaciones que nos van a ayudar a que el cierre sea de forma maravillosa Así es mi profe, vamos a dar algunas recomendaciones no solo para nuestros niños, niñas y jóvenes Sino también para sus maestros y para los representantes Pero antes de comenzar a desarrollar todas estas recomendaciones Vamos a ver nuestro video tutorial en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolivella Ponte Hola familia, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana Fin de año escolar Evaluciones de aprendizaje Evaluciones de aprendizaje Integración Muchas gracias profesora Yolivell siempre garantizando la atención educativa integral de la población con deficiencias auditivas Es momento de asumir la responsabilidad como familia, como sociedad, como comunidad Para apropiarnos de cada una de estas señas que corresponden a todo lo que tiene que ver con la población con deficiencias auditivas Mi profe, definitivamente este año escolar ha sido una montaña rusa en varios aspectos Cuando ya nos estábamos adaptando a esa especialidad relacionada a la modalidad de la virtualidad Se dieron condiciones para la semipresencialidad Y en poco tiempo nuevamente nuestras aulas se completaron con cada uno de nuestros estudiantes Aunque fue un poquito así como que habían algunas excepciones, verdad Y algunas particularidades Sin embargo pudimos llevar a cabo el objetivo que necesitábamos Así es mi profe, aunque al final del año escolar todos, tanto padres como maestros como estudiantes Esperamos siempre esas buenas calificaciones La realidad es que no en todos los casos ocurre así Y cuando no ocurre así se pueden presentar situaciones bien desagradables Puede haber frustración en nuestros estudiantes Pueden incluso generarse conflictos familiares Y esto lejos de ayudar termina perjudicando más a nuestros niños, niñas y jóvenes Es por eso que el día de hoy estas recomendaciones entonces van a estar dirigidas Hacia todo lo que tiene que ver esa superación pedagógica de cada uno de los estudiantes Para lo que tiene que ver con el cierre de año escolar y el inicio del próximo Veamos entonces la primera lámina que nos invita al análisis El analizar las causas de este bajo rendimiento Donde antes de nosotros poder realizar algún reclamo Es importante sentarnos a identificar y sobre todo analizar las causas Porque de esa manera vamos a poder conseguir soluciones al problema que encontramos ¿Cómo podemos ayudarlo? Una vez que nos demos cuenta de cuáles son los motivos Es bien valioso de que desde nuestro punto de vista Nos hagamos corresponsables y de esa manera contribuir a dar una solución Cuidar lo que decimos y cómo lo decimos Eso es bien importante y es necesario que nosotros en ocasiones tomemos un tiempo para respirar profundo Y poder organizar todas nuestras ideas Para poder entonces comunicar lo que nosotros sentimos Y no valernos ni de insultos ni de frases que van a minimizar a esa persona Y sobre todo conversar Preguntarle al estudiante por qué sucedió Cuál es la opinión que tiene al respecto Si él consigue alguna manera en la que podamos dar en grupo, en equipo, solución a eso que está pasando Y así de esa manera hacerle saber cuáles son sus recomendaciones Cuáles son sus responsabilidades Que estas no son negociables porque él debe cumplir con todo lo relacionado a sus actividades pedagógicas Así es mi profe, excelentes recomendaciones estas que nos ha dado el día de hoy Pero vamos a ver en nuestra próxima lámina Cuáles podrían ser esas razones para ese bajo rendimiento escolar O esas razones que podrían causar ese bajo rendimiento escolar Lo primero sería la salud Es importante que tanto padres como maestros Estemos pendientes de la situación de salud de cada uno de nuestros estudiantes Podría de repente estar presentando problemas visuales Podría estar presentando problemas auditivos Y de repente problemas alimenticios Podrían generar ese bajo rendimiento escolar Lo otro son las situaciones familiares A veces sin querer y sin darnos cuenta Terminamos involucrando a los estudiantes En situaciones familiares, en discusiones En situaciones de pareja Y esto afecta muchísimo desde el punto de vista emocional Y hace que ellos no presten tanta atención como deberían a la parte académica Lo otro es los hábitos de estudio Cuando no se tienen hábitos de estudio y no hay supervisión Cuando se estudia en un ambiente que no es el adecuado Que no tiene las condiciones para que se lleve a cabo el estudio Esto también afecta el rendimiento Los problemas emocionales Si estamos hablando por ejemplo de separación de los padres Los niños, sobre todo los más pequeños Pueden verse bien afectados Y en el caso de la adolescencia Nuestros adolescentes experimentan muchos cambios de muchos tipos Y los cambios hormonales suelen crear modificaciones En lo que son las emociones Y en lo que son las conductas Entonces es importante estar atentos a eso Y a una posible situación de acoso Que pudiera estar soportando el estudiante De manera silenciosa Atentos a todas esas señales Que podrían indicarnos que eso puede estar por allí Lo otro es el sueño inadecuado o insuficiente Sobre todo pasa en los jóvenes Tienden a quedarse despiertos muchas horas en la noche O a querer quedarse despiertos Es importante tener un horario específico Para acostarnos a dormir Y cumplir ese horario A fin de garantizar que los jóvenes y los niños y niñas Descanse lo suficiente Y puedan rendir correctamente en la escuela Lo importante de todo esto, mi profe Es poder entender que una mala calificación O incluso el hecho de poder repetir un año No es una sentencia al fracaso Sino un signo de que el estudiante requiere de ayuda En especial si esa situación se da de forma reiterativa Si siente o se cree que no se tiene esas herramientas necesarias Esas estrategias necesarias para afrontar esta situación Debemos entonces buscar esa perspectiva positiva Sobre todo buscar la ayuda de todo el personal docente Que nos puede orientar al respecto Es la mejor recomendación que podemos buscar, ¿verdad? Ese profesional que nos dé su mano amiga Y que pueda compartir con nosotros Y darle solución a esa dificultad que se presentó en ese momento Y bueno, mi profe, me parece que ya estamos llegando Al final de nuestro segmento por el día de hoy Así es, profe Elisetti Esperando que estas recomendaciones, estas orientaciones Esta información que hemos llevado a ustedes el día de hoy Les sea de utilidad para que podamos cerrar este año escolar De la mejor manera posible Y en el caso de aquellos estudiantes que van a un proceso de superación pedagógica Podamos acompañarles con la mejor disposición en este proceso Y por supuesto, mi profe, recordando como siempre Que ser diferente es algo común Muchas gracias, profesora Me encantó su clase Pero ha llegado el momento de continuar Y esta vez con los docentes de la modalidad de recursos para el aprendizaje Bienvenidos Bendecido mañana, niños, niñas, familia en casa Bienvenidos a tu programa educativo favorito Cada familia una escuela En tu sección de recursos para el aprendizaje Hoy viernes primero de julio Fecha en que culmina este año escolar 2021-2022 Contando hoy nuevamente con la grata compañía de Valeria Buen día, profesora Elisabeth Encantada de estar nuevamente en la sección de recursos para el aprendizaje De cada familia una escuela Hoy viernes con un poco de nostalgia Porque hoy culmina el año escolar Verdaderamente Valeria Hoy culmina este año escolar tan exitoso que hemos tenido Un año escolar cargado de muchas experiencias Un año escolar que regresamos a clase aún a distancia Un año escolar que nos brindó la oportunidad de reencontrarnos nuevamente En nuestros salones de clases con nuestros compañeros Con nuestras maestras, con todos los que hacen vida en la institución Pero por supuesto, un regreso a clase progresivo y seguro Por supuesto, profe Este regreso a clases nos dio chance de muchas cosas Fue un año lleno de experiencias Y nos pudimos reencontrar con muchos de nuestros compañeros de clase Yo me pude reencontrar con muchos de mis compañeros Por ejemplo, me pude reencontrar con mi compañero Moisés, Mariana, Dani Uska, Camila, entre otros Qué bien, ¿verdad Valeria? Estar nuevamente y otra vez interactuar Ya dejando un poco la educación a distancia Pero una educación que fue beneficiosa Porque nos enseñó a qué? A darle un mejor uso a la tecnología A darle un mejor uso al teléfono celular, ¿verdad? Un mejor uso Darnos cuenta que el teléfono no solo nos sirve para jugar Para estar en las redes Para hacer tictos bailando Correcto, profe Como usted dijo Le aprendimos a dar un mejor uso al tiktok ¿Cómo? Bueno, grabando videos educativos Por medio de nuestra escuela O en nuestros hogares Y nos volvimos también periodistas Y realizamos el periódico El periódico escolar Muy efectivo, ¿verdad? Se convirtieron en periodistas escolares Esto ayudó a que los representantes Se incorporaran más A lo que es el proceso educativo Hubo una mayor participación Los representantes se convirtieron en maestros Los representantes fueron orientadores Y nos demostraron que verdaderamente En cada uno de los hogares venezolanos Cada familia representaba una escuela Y para que vean que el equipo celular Nos funcionó para todos Cuando regresamos a clase Nuestros estudiantes pudieron seguir interactuando Y preparaban sus clases Y eran ellos los que se convertían en maestros En estudiantes, en maestras Participaban, hacían todo Porque se volvieron más activos Muestra de esto es La estudiante Valentina Mejías Quienes les voy a presentar ahorita Con un video Acompañado de sus compañeros de tercer grado De la Unidad Educativa Nacional Parroquia Macarao Quienes hicieron una actividad Para conmemorar la semana pasada El Día del Ambiente Adelante Valentina Buenas tardes Nosotros somos los estudiantes Desde tercer grado Y nos venimos a hablar sobre nuestro hogar A ver, piensa de cuál es nuestro hogar ¡La Tierra! Muy bien, la Tierra es el hogar De todos los seres vivos A ver, ¿cómo podemos cuidar el hogar? Es fácil, planteando lo que es el hogar Y aplicando una regla muy importante Que es la regla de los tres ejemplos A ver, ¿cuáles son esas tres ejemplos? Reducir, reciclar y reutilizar Y cuando vamos a estar usando la lucha del hogar Vamos a usar la lucha del sol Y también cuando no tengas agua Vamos a usar el agua de la lucha Y lo recicla Y después con ese recicla Le voy a echar a la bolseta, panilla Así Una regla muy rentable Reutilizar mucho los electrodomésticos Mejor usar la luz del sol Y hacer casa con las dientes Así no el mundo se quedaría sin electricidad Utilizar es usar las cosas que no usamos Y así cuidamos el medio ambiente Reciclar Recomendentemente es aprovechar las cosas Por ejemplo, el agua que nos aporta la lluvia La podemos usar para lavar el baño, regar y también para regar las plantas Muy bien, todos tenemos que aplicar las reglas de los tres ejemplos Y por aquí le damos un mensaje ¡Cuidado a la hora de la madre del ambiente! ¡No! 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 ¿Qué les pareció el video? ¡Excelente! Valentina, estudiantes de tercer grado Muy bonito su video ¿Verdad, profe? Excelente, claro que sí Allí pudimos ver cómo nuestros estudiantes se pusieron acordes Y se convirtieron en entes activos para trabajar en este proceso educativo Donde cada uno de ellos fueron los protagonistas principales de lo que es la educación Nos despedimos ahora, pero no sin dar gracias a todos los que hicieron posible Que esto llegara hasta cada uno de sus hogares Al personal de Vive TV, quienes nos abrieron las puertas de su canal Y nos ayudaron a que aparte de docentes pudiéramos estar en televisión A todos los que participan en recursos para el aprendizaje Al canal de YouTube Y por supuesto a los docentes que nos apoyaban desde allá, desde el colegio Aunque no querían estar aquí, tras cámara Mirgele Caraballo y la profesora Josbeli Marcano Quien se encargó de darnos estas camisas Para que cada día la maestra se presentara con un uniforme diferente Valeria Hasta luego Como dijo la profesora Elizabeth, pueden encontrarnos, si nos extrañan Pueden ver nuestro canal en YouTube Cada familia, una escuela Hasta luego De esta manera culminamos con nuestro programa por el día de hoy Y agradecemos a todos los docentes por su excelente participación Pero antes de irnos debemos recordarles que aún seguimos en la batalla contra el COVID-19 Hay que acatar las reglas de bioseguridad Así que si tú te cuidas, todos nos cuidamos Pero, ¿cómo podemos hacer esto, Guillermo? Es muy fácil, Julián Solo debemos recordar el lado frecuente de las manos con agua y jabón Antes de salir, utilizaré tapoca Ah, y claro, el distanciamiento físico saludable Desde ya ponemos a su disposición nuestra plataforma 2.0 En Instagram como arroba Viveteo Oficial En YouTube, Viveteo Oficial En Facebook, Viveteo Oficial Y en Twitter, Viveteo Oficial 1 Pero, ¿qué más nos falta, Guillermo? Bueno, Guillermo Lo único que nos falta es invitar a la familia venezolana A que nos sintonicen en nuestros dos horarios De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana Y de 2 a 3 de la tarde ¿Por dónde? Por tu canal Vivetev Con tu programa favorito ¡Ca Familia, una escuela! ¡Suscríbete al canal!